Bueno, un encargue, un carne tradicional, mirá, agarramos el langostino y le vamos a sacar lo que es el caparazón, por supuesto traemos la carnada ya descongelada en la heladerita esta y me preguntaban en un video por qué yo pongo la anchoa al sol ahora le vamos a hacer un combinado de langostino o camarón, este langostino cuando yo pongo la anchoa al sol, ¿ves? se va tomando mucha consistencia y no pierde la sangre como si la encarnáramos y la tripa queda más consistente ahora lo vamos a ir a encarnar al anzuelo para que vean un encargue como lo hago yo por lo menos siempre llevamos el hilo acá en la mano y nos ponemos contra el viento, ahora van a ver bueno, vamos a estar en la alferma acá tengo la abrazolada entonces voy a empezar primero voy a poner el langostino hay pescado chico así que le saqué el caparazón si no, le dejo el caparazón a veces lo vamos a llevar hasta ahí como el viento viene, está viniendo a noroeste me pongo en contra y el hilo me lo lleva solo para ir ¿ves? ya está le doy un par de vueltas subo lo acomodo y acá le agrego el filecito de anchoa para que se ve un poquito ¿eh? no corté el hilo, sigo con el hilo sigo con el hilo vamos a ir un par de vueltas acá ahora sí acomodo el encargue la punta destapada y ahí al sol la anchoa se me se me se me puso la carne más firme solamente la que voy a usar no la que no voy a usar y a medida que uso voy poniendo al solcito ya después si no pesco no importa la cosa es hacer todas las cosas bien ¿cómo te llama el canal? al fin y al cabo si pesco bueno la escuela de pesca si pesco mejor en el canal de YouTube lleva mi nombre Guillermo Torini ahí está ahora le doy un par de vueltas tiro nos quedó ¿ves? de un lado la anchoa la carne para afuera y del otro lado el langostino esto que ustedes ven en la mano se llama sulfito porque el langostino no es tan bueno si el langostino es bueno no tiene que largar este color rojo ahora lo pongo en el bike click ¿ves? lo enganchamos en el bike click y ahí va a viajar lo que pueda cada uno castear bueno un beso suscríbanse denle me gusta si les gustó y en los comentarios les respondo todo lo que pueda responderle un beso gracias sí 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 Gracias.